Oh, 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 señores, señores Estaba haciendo la tarea tranquilamente Yo haciendo así mi tarea, bla, 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 bla Pero resulta que mi amigo de Perú Me mandó mensaje, oye hermano, tienes que Escuchar esta canción, tienes que hacerle reacción Porque esto, esto es de otro mundo y yo dije Ah, que, que está pasando aquí Dijiste canción y yo dije reacción Entonces es lo que tenemos ahorita No les miento, tuve que hacerlo, tuve que hacerlo Lo siento, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer Escuché la canción 10 segundos Y fue suficiente para Atraparme, acecharme Como una fiera, que es esa canción Perdóname, es, solo Pausé, no tiene video oficial, es el puro Laudio, pero hermano, hermano Hermano, no sabes, no, no sabes Cállate por favor Escucha, escucha, tú escucha Yo sé lo que te digo Perdóname, ok, predicción Big one, ok Big one Uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, señores, señores ¿Cómo, cómo inició, eh? Cómo, cómo ha iniciado Es, en serio Tiene 3.5 millones de vistas Se me hacen súper poquitas Para el pedazo de canción La verdad Continúo, yo me callo Oh No, 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 no Oh, es que tiene todo O sea, si tú muy bien me dices Esta canción la hizo el artista Más famoso del mundo, te la compro Te la creo, digo, claro que sí, claro que sí Oh, sí, nene Bueno, aunque la canción es un poco triste Aún así, aún así Es que, ¿por qué le pongo pause? ¿Alguien me puede explicar por qué le pongo pause? Disculpen, ¿tú sabes? No, 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 estoy solo Esa partecita de rap, nada mal, nada mal Es que tiene un toquecito, no sé Siento yo, y vaya que yo soy de mucho sentir Esta canción muy pronto va a pegar Muy pronto va a pegar, yo se los estoy asegurando Ok, no sé Vean, es que Nos enredamos en un juego de a dos Vean, no les miento Estoy sudando, pero no se ve Qué bueno, que no se ve No, 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 es que En serio Quiero que ustedes me comenten ¿Se merece tres millones y medio de vistas? Así, así, dime ¿Se las merece? ¿No se las merece? ¿O cuántas vistas se merece esta canción? Es que en serio Yo la escuché, diez segundos Les digo, bueno, unos veinte segundos tal vez Buscando algo que se bien que no está Ajá Estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Necesito palabra Y aunque esto lo detesto Esto, no, 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 no inventes Esto detesto Vaya, vaya, vaya En serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Escuchen ese fondo Escuchen ese fondo Les voy a estar dejando El link aquí en la descripción De la canción completa Vayan y escuchenla Quiero que la escuchen completa Cierren sus ojos E imagínense la letra ¿Entienden? Cogen sus audífonos Así Y ponen la canción Es todo lo que tienen que hacer Y yo les voy a asegurar Que va a ser de sus canciones favoritas En serio Espero les haya gustado Yo sé No, no, no ¿Cuál espero? Yo sé que les gustó Dejen un likeazo si lo fue así Y si no estás suscrito Amigo, amiguin Amiguito ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Suscríbete Que ya vamos por los 3,000 suscriptores Apenas llegamos a los 2,000 Pero ya vamos por los 3,000 Yo me retiro Go Bye No, no les quiero adelantar nada Bueno, es un spoiler Más al rato va a haber otro video Entonces Ahí pendiente Ahí Ojo Ojito Y yo ya me voy a escuchar mi canción Porque Uff Uff Sí, es mía Yo la hice, claro Claro Ya la compré Así que me les retiro Ojo Y viví perdóname Eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie Y aunque más que a nadie Y aunque más que a nadie ¡Suscríbete! Rey T pas